Igualmente se rinde homenaje a todos los estudiosos, investigadores y difusores del folclore y tradiciones culturales de los pueblos. Con la celebración de ese efeméride, se efectúa un sentido de reconocimiento al arqueólogo británico William John Tons, quien utilizó por primera vez este término en el año 1846. El folclore se define como una expresión cultural que abarca las tradiciones, creencias, expresiones, leyendas y costumbres populares que son comunes de una cultura, subcultura o grupo social. Al respecto de este día, el presidente del Movimiento Cultural Paraviano, Partenio Peña, abordó. Baní ha aportado mucho al folclore de la República Dominicana, porque hablar de la zarandunga, de la vereda, es hablar de uno de los grupos tradicionales de nuestra costumbre, de nuestras tradiciones, que nos ha representado en playas extranjeras. Los chuineros, los chuineros de Cañafito, únicos, únicos en el país, y yo diría que en el mundo, con sus décimas, con su improvisación que ellos tienen. Las nisas de Nisao, grupo folclórico. Clórico.